Esta semana presentamos un documental donde el nazismo se niega a desaparecer. Nuestro cine presenta Pacto de Silencio. La salud en adultos mayores es fundamental. Ciencia en todos lados presenta El Tsunami Blanco. Mujeres mexicanas en lo alto del deporte. Poder Femenino. Campeonas mexicanas. Consulta nuestra programación en www.canal14.tv Canal 14